Hola amigos de youtube, en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 22 de la temporada de invierno hoy nos toca hacer una estrella en la trampa de velocidad calle principal yo voy a utilizar el concepto de 2019 del fabricante Rimac y le voy a poner un tuneo que yo mismo he preparado bien amigos ahora nos vamos hacia donde está esta trampa de velocidad y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa vamos a empezar a acelerar y aquí hay que tener cuidado con las curvas ya que en algunas partes pues son un poco cerradas entonces hay que bajar la velocidad aquí cortamos esta curva cuidado ahí con ese edificio no nos vayamos a chocar y aquí también tenemos que bajar un poco la velocidad acá también y aquí ya sería ir con el gatillo derecho a fondo y bien amigos hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego